Y nuevamente llegó el ritmo y sabor, su amigo Héctor y sus teclados, es amor La raza de Guajuapan de León, Santiago de Tlahuaca, Mariscala de Juárez y Flavilla de Guerrero La raza de Guajuapan de León La raza de Zacache de Mina, San José La Pradera, San Nicolás Hidalgo, San José Sopatiata y Antamuada Lupe de Ramírez Saludamos al amigo Agustín Tadeo, hasta Nebraska, allá para la raza de Guajuapan de León Saludamos al amigo Agustín Tadeo, hasta Nebraska, allá para la raza de Guajuapan de León Saludos para el famoso Chalo Records, su sonido latino, allá para el faraón, su sonido galaxy, hasta Guajuapan de León Saludamos al amigo Agustín Tadeo, hasta Nebraska, allá para la raza de Guajuapan de León Saludamos al irmán Saludamos al amigo Agustín Tadeo, hasta Nebraska, allá para la raza de San José Sopati Đạt Y para la raza de San Miguel Amatitlán, San José Tenería, Santa Catarina La Estancia, La Laguna, San Lorenzo Vista Hermosa Y para la raza de San Portugán Palmas, Santa Ana de los Padres, la raza de Chila de las Flores Y para la raza de Nortuzlan, Portugán, El Alto, Chihuahua, San Bartolo, Soy ATP ¡Huy, huy, huy! Saludamos al Pumpar de Nebelazos, mi esposa y a toda la familia Virre Hasta Nueva York, puro San Antonio, Zaguatlán, San José, Chepetlán, compadre ¡Huy!